me dio mucha risa este vídeo de Sandra Cuevas por eso se los comparto porque de verdad yo quisiera saber qué tiene en la cabeza esta mujer mire nada más todos los problemas que tiene que atender en la delegación bueno la alcaldía Cuauhtémoc alcaldías ahora y ella se toma el tiempo para decir que está descansando muy tranquilamente quién sabe en qué lugar bonito y que lo que más le gusta en la vida es viajar y leer que porque los viajes ilustran utilizando la trillada frase y que al leer ella se sumerge en mundos que no conoce y que se amplía bla 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 es verdaderamente patética esta señora yo en serio la veo y me acuerdo de este espectáculo que seguramente fue con recursos públicos no hay de otra donde presentó lo que ella piensa que va a ser como su nuevo partido y su plataforma porque quiere ser no sé a lo mejor hasta presidenta de México y después me quedo pensando en lo que acaba de declarar hace unos días que dice que quiere que le den por favorcito pues un cargo en el congreso por plurinominal y que además cuando ya tenga ese cargo plurinominal que quiere que santiago tabuada ella dice que va a ganar tabuada le dé por favorcito la secretaría de seguridad y protección ciudadana de la ciudad de México porque la señora nació para ser policía y me acuerdo de esas dos cosas y después la veo haciendo esto y digo esta mujer si si se le va la olla bien gacho que tiene en la tatema es bastante ridícula gente de la alcaldía cuauhtémoc como fueron capaces de escoger a esta persona para que fuera su alcaldesa que tenían en la cabeza cuando hicieron eso en que estaban pensando vean la ridiculez que dice cómo están familia de la alcaldía cuauhtémoc y del resto de la ciudad de méxico los saluda sondra cuevas alcaldesa de cuauhtémoc quiero decirles que hay dos cosas que disfruto mucho me encanta viajar y me encanta leer porque los viajes así como los libros ilustran pero además nos llevan a mundos inimaginables yo los invito a que en sus momentos no tranquilos en sus momentos más adversos lean un libro van a encontrar muchas respuestas van a encontrar un mundo maravilloso que les va a llenar de muchos proyectos va a haber una lluvia de ideas y eso va a provocar que siempre estén con mucha habilidad que su cerebro siempre esté trabajando y que tengan siempre 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 la forma de resolver los problemas viajen y lean eso es la mejor inversión en esta vida